tu semana, ¿qué quieres decir tú? Sí pasó, mira, quería hablar de la Capcom Cup pero sí veo que nos extendimos bastante entonces te voy a hablar Bueno, entonces vamos a hablar primero de la película para amarrar eso y ya menciono lo que tengo ahí de la Capcom Cup de una película que se llama Anatomy of a Fall o la anatomía de una caída esta película está en el cine en estos momentos fue de las ¿cómo se llama? de la selección de Cannes ya sabes lo que digo no por ser selección de Cannes quiere decir que seas buena película no te da garantía de nada pero esta película está muy buena muy interesante trata sobre esta pareja que están viviendo en una parte de Francia donde está nevado un pueblo donde está muy nevado y alejado de la población para un nuevo comienzo puesto que esta familia vieron el hijo de la familia sufre un accidente y pierde la vista o sea pierde el 90 y tantos por ciento de la vista entonces básicamente está ciego prácticamente entonces la película comienza con con esta protagonista quien es la mamá y está haciendo una entrevista pero estuvo una discusión con su marido que está en el ático haciendo unas reparaciones entonces el sujeto pone música bastante alto muy muy alta la música entonces hay un punto de que no pueden hablar por lo alta que está la música y está nevando afuera entonces no es como que se iban a salir a hacer la entrevista entonces decían posponerla y vemos el cambio de toma donde vemos al niño que viene con su perro Lazarillo de regreso a casa y encuentra el cuerpo de su papá afuera de la casa se da cuenta de que el papá está muerto y empieza entra en pánico empieza a gritar y la mamá sale y encuentran el cuerpo del marido ahí con la cabeza ensangrentado pues o sea y ¿qué pasa? comienza el peritaje empiezan a revisar la escena de lo que pareciera es un suicidio o una muerte muy desafortunada porque se pudo ver tropezado ¿no? tener una ventana abierta no sé por tropezado entonces es una muerte muy desafortunada o es un suicidio ¿no? lo curioso aquí es que pues mientras están haciendo la revisión empiezan a notar detalles un poco un poco raros ¿no? en la caída puesto que el el golpe que se hace esta persona al caer porque hay una base ¿no? ahí en la casa entonces se pudo ver pegado ahí pero el golpe era tan fino que podría asimilarse a que fue un golpe hecho por un arma o por algo porque así se ven ese tipo de golpes pero ya no es el tiempo como para tomar esa decisión entonces deciden llevarlo llevar un caso empieza a hacer un juicio y empiezan a salir detalles muy interesantes porque de notarse a algo súper desafortunado se empieza a volver un se cayó se tropezó la esposa lo empujó y lo empiezan a salir detalles donde no estaban teniendo una buena relación entre ellos ok y te empiezas y ella empieza a omitir información relevante para las declaraciones como decir que se peleó con él que se hizo popó sobre la cama porque andale que se cagó en la cama lo hizo en venganza si no sabe el chisme no pasa nada empiezan a notar que ella había tenido una infidelidad y no lo había mencionado porque se lo preguntan y lo ignora y ella empieza a decir que como estaba su hijo ahí que era algo que no no quería mencionar por pudor y por la pena era algo que ya habían hablado entre ellos y ya lo habían dejado ir resulta que el marido era escritor pero después del accidente del hijo sintió culpa entonces él no estaba estable entonces estaba teniendo este bloqueo mental creativo entonces ella estaba carreando todo y él estaba pues solo ayudando en casa pero empezó a frustrarse demás entonces tenía este hábito de grabarse mientras estaba en la casa o grababa conversaciones con su esposa para ver si salía algo de creatividad para novela o una historia pero en una de esas grabaciones quedaba la casualidad que tenía un archivo al cual tuvo acceso a otras personas empezaron a hacer conversaciones donde ella y él pelean y tienen discusiones bien 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 nefastas y cada vez se empieza a hacer este como caso en el que a ver entonces tú eres culpable entonces la película se empieza a enfocar un chorro en audiencias en el juicio para los que no son de México un chorro significa un montón muchísimo entonces esta película ahora los preparo si tienen interés en ver les gustó la premisa si tienen interés de ver la película solo los preparo si les gustan las películas que tienen mucho mucho proceso legal les va a encantar esta película y si no guárdense guárdense el espacio porque o prepárense a eso porque yo creo que el 70 el 80% de esta película se basa en escenas de audiencia no sé es una película de es una de esos dramas de corte dramas de corte dramas de corte y me gustaría decirte que pues se vuelve es pesado si es pesado la verdad en momentos ya estar viendo solo al fiscal haciéndole can you handle the truth no me acuerdo como le decía you can't you can't handle the truth el fiscal ahí emputado con ella y ella era el testigo pero aquí en la película del revés es el fiscal el que estás como super incisivo con ella porque hay un punto donde dices este vato este vato la quiere chingar y estás viendo al abogado defensor que demonios tiene que hacer y donde está en esta como moral dividida en el que él empieza como a decir pero si lo mataste o no pues no no lo maté yo soy tu abogado y me tienes que decir la verdad maldita sea no lo maté maldita sea te voy a creer pero lo ves que en el fondo no le cree entonces esta película te genera esa chis esa como incertidumbre de tienes que formarte ese juicio tú que está pasando entonces te pide de tu parte y está está bastante bien hecha en ese aspecto simplemente les digo exceso de escenas de corte exceso de de burocracia todo eso pero pero creo que es buena creo que es buena y muy entretenida y pues eh está ahorita en el cine eh no imagino que va a haber partes donde de 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 méxico donde ya no va a estar porque me parece que como en el sur del país estuvo hace meses y aquí en el norte apenas está entonces deberían aprovechar si tienen ganas de verlo es de las que nominaron eh no quiero sonar repetitivo como otros episodios de las fabuladas conversaciones pero me da la impresión de que esta película simplemente es como pudo haber sido una película más en cualquier otro año en el cuapero hubo muy pocas películas buenas este año en 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 entonces tómalo en cuenta este año hubo muy pocas el año va empezando no sé el año pasado perdón es que esta película es del año pasado pero como como la nominaron la están pasando ok es como el laberinto del fauno ajá entonces eh ahorita ya la gente le está tomando atención le están tomando en cuenta solo es un es un dramón no es el tipo de película que yo voy a ver al cine y y creo que te y lo que te iba a preguntar es tú que opinas de lo de dos escenas en el juicio o sea me interesaría ver algo así sí pero en la tele ah en la tele pues cuando mira no creo que vaya a durar mucho en el cine se va a durar una semana entonces digo que llega HBO este beck tiene toda la finta de que HBO la va a agarrar o donde caiga en algún servicio de streaming que tú tengas ahí sí te te sugeriría que le echaras el ojo vale la pena la película grandes actuaciones este está muy bien grabada tiene buen ritmo y pues te deja con en el final hasta el final te quedas con una tensión ahí bien bien cabrona porque te digo juega con tu expectativa durísimo entonces por ese lado todo bien solo les digo a la gente que les gusta buscar videos de final explicado se van a dar de top se van a dar de top con esta película si ya la googlea ahora me van a salir puros thumbnails de YouTube con los spoilers del final buena suerte con eso te digo porque la verdad es que lo mejor es verla eso es lo que yo les recomendaría tuve que tuve que meterme para de hecho el próximo episodio de Macro Obsesión que hice hace semanas tuve que meterme a investigar cosas de Wii U y desde entonces hasta la fecha me siguen saliendo notificaciones del Reddit de Wii U en mi teléfono hijos de puta esto me interesa solo porque puse a buscar algo de información de Wii U hace semanas todavía me están acosando con eso está bien molesto y por eso te digo ahorita que ya busqué Anatomy of a Fall te van a salir al final explicado exacto exacto si no lo he explicado que fue lo que pasó realmente pinche algoritmo pero yo vi uno por curiosidad y me dio un chingo de risa pero no voy a ya si la ves te explico por qué pero un chingo de risa de que pinche vato no te pudiste esperar o sea no pudiste evitar no hacer tu video porque en todas esas canales que solo hacen eso si no lo he explicado pero realmente que te va a explicar vas a ver la película ya eso es Anatomy of a Fall